Muy buenas noches, querido estudiante. Si me escuchan, si está bien mi audio, porque tenía problemitas anteriormente. Por favor, que alguien me diga. Fuerte y claro. Buenas noches. Buenas noches. Esperemos un minutito para empezar con clases. Recién terminé con otros chicos. Buenas noches. No, ya esperemos un minutito. Buenas noches con todo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Espera, en un minutito, mientras yo comparto pantalla, empezamos. A ver, nos quedamos igual. Gracias. 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 siivamente el ordenamiento jurídico penal nos dice que dentro de ciertos ordenamientos jurídicos y y en base a la legislación comparada es decir de otros países, pues estas contravenciones se dividen, ¿no es cierto?, y y estas infracciones, pues se dividen por ejemplo en infracciones leves, simples, graves, gravísimas, eh, pero haciendo alusión a nuestra a nuestro ordenamiento jurídico y, pues decimos que nosotros también tenemos nuestras subdivisiones estipuladas en los artículos de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Pues con esta consideración, pues vamos a hablar acerca de las contravenciones de tránsito y como les manifestaba anteriormente, estas pueden ser, dicen que son infracciones que pueden ser de acción u omisión culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial. Yo anteriormente y siempre en las clases, yo les repito, ¿no? ¿Por qué son infracciones por acción u omisión y de carácter culposo? Pues decimos que, pues referirnos a las acciones, a las infracciones por acción, es cuando nosotros no tenemos la intención de causar daño a un tercero. Entonces es ahí donde se perfecciona este concepto, ¿no? Por omisión, obviamente no tengo la intención de causar daño a un tercero, no existe dolo dentro del vocabulario jurídico, pero prácticamente causa un accidente de tránsito. Por eso decimos que siempre las infracciones de tránsito son por omisión, es decir, por no cuidar el objetivo de ver de cuidado. Y culposas, por bueno, ¿por qué hablamos en accidentes de tránsito, por ejemplo, de delitos culposos? Pues aquí igual no se actúa con dole, es decir, uno como conductor no sale a matar, no sale a causar un accidente de tránsito, pero sí infringimos ese deber objetivo de cuidado que debemos tener. Asimismo, nosotros tenemos una subclasificación dentro de lo que concierne el código integral penal a partir del articulado, a partir del artículo 393 en adelante. Y se subdividen, pues, en contravenciones de primera clase, contravenciones de segunda clase, contravenciones de tercera y cuarta clase. Ya, obviamente acá vamos a suprimir, vamos a quedarnos hasta las compromisiones de cuarta clase, porque obviamente las diapositivas fue interpuesta, pues, por personas de coordinación y como la ley va cambiando, es decir, no es estática, hay una dinámica de la ley, siempre hay modificaciones de la ley, hay reformas legales, entonces, de acuerdo a nuestro código integral penal, pues, tenemos contravenciones de cuarta, hasta las contravenciones de cuarta clase. Ya, entonces, vamos a analizar estos articulados, que son muy importantes que nos... Perfecto, el artículo 300... 393 nos manifiesta cuáles son las contravenciones de primera clase. Y nos dice que será sancionado con trabajo comunitario de hasta 50 horas de pena privativa de libertad de uno a cinco días. Pues, la o el frotrero que sobrecargue las embarcaciones por sobre la capacidad autorizada, también nos dice que la persona que destruye, utilice o menoscabe los dispositivos de control de tránsito o señalética o dañe alguna situación o ornato de la ciudad, de propiedad privada, de los ciudadanos con pinturas, gráficos, frases o cualquier otro tipo de manifestación. También nos habla de la persona que tenga pozos sin las debidas seguridades, cuatro, la persona que realice escándalo público sin armas, salvo el caso de una defensa justa propia de la intervención de un tercero, la o el capitán de buque que navegue con dos o más patentes de navegación de diversas naciones o sin patente, el que navegue sin matrícula o bien sin otro documento que pruebe su nacionalidad o legitimidad de su viaje. Al referirnos a las contravenciones de segunda clase, igual no voy a referir a lo que manifiesta el artículo 394 de nuestro Código Integral Penal, que no coincide bueno con esta diapositiva, pero vamos a analizar lo que manifiesta la ley, que será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a diez días. Hablamos de días, ¿no? Uno, la persona que infrinja los reglamentos y disposiciones de la autoridad sobre la custodia de materias inflamables, corrosivas o productos químicos que puedan causar estragos. Dos, la persona que maltrata, insulte o agrede de obra a los agentes encargados de petroctelar el orden público en el ejercicio de sus funciones, correspondientes a contravenciones de segunda clase. Contravenciones de tercera clase, pues están estipuladas en el artículo 395 de nuestro COIP y nos manifiesta lo siguiente, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a quince días. Uno, la o el propietario o administrador de establecimientos en funcionamientos que no cumplan las medidas vigentes de seguridad frente a incendios. Aquí también nos dice que será sujeto de contravención de tercera clase cualquier persona que cierre las puertas de emergencia, los establecimientos de concurrencia masiva que impidan la evacuación de las personas. Esto nos dice el Código Integral Penal en lo que concierne a las contravenciones de tercera clase. Perfecto. Vamos a hablar también de las contravenciones de cuarta clase. Como les había manifestado, pues estos son disposiciones normativas de carácter restringido, por lo tanto no podemos hacer una interpretación extensiva de la norma porque lo que se manifiesta dentro del ordenamiento jurídico penal tiene que ser estrictamente lo que manifiesta. No podemos interpretar a nuestra zona crítica este tipo de ley porque al ser una ley en donde se causa o se fije ese anexo causal entre el delito y la culpabilidad de una persona, pues no podemos nosotros tratar de interpretar la norma. El artículo 396 nos habla acerca de las contravenciones de cuarta clase y nos dice que será sancionado con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Uno, la persona que por cualquier medio profiera expresiones en descrédito o deshonra a la persona. Dos, esta contravención no será punible si las excepciones son recíprocas en el mismo acto. Dos, la persona que venda o ofrezca bebidas alcohólicas de moderación o cigarrillos a niños y adolescentes. Tres, la persona que de manera indebida realice uso del número único de atención de emergencias para dar un aviso falso a emergente que implique desplazamiento, movilización, activación innecesaria de recursos de cualquier institución de emergencia. Cuatro, la persona que voluntariamente hiere o golpee a otro causando lesiones o cualquier tipo de incapacidad innecesaria. Cinco, la persona que sin la debida autorización del organismo competente elabore o comercialice material de pirotecnia. Perfecto. Perfecto. Pregúntate con mi ley que estoy abierta a todas las leyes. Cuarta, quinta, quinta, sexta, quince, listo. Contravenciones de sexta clase. A ver, hablamos del quinta. Ojo, pensé que me pusieron otro tipo de diapositivas. No, pero sí está bien. A ver, vamos a analizarles rapidito las contravenciones de quinta clase. Nos dice que, bueno, dentro de las contravenciones de quinta clase está la O el conductor. Sí está bien las diapositivas. Pensé que no estaba el resto de diapositivas, pero sí está bien. Nos ubicamos en el artículo 390 de contravenciones de tránsito de quinta clase y nos manifiesta que dentro de estos están la O el conductor que, al descender por una pendiente, apaya el motor de su vehículo. Dos, la O el conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el pago de los peajes de los sitios legalmente establecidos. E tres, la O el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía normal de circulación, siempre que la respectiva señalización esté clara y visible. Cuatro, la O el conductor de un vehículo diésel cuyo tubo de escape no esté instalado de conformidad con los reglamentos de tránsito. Quinto, la O el propietario o conductor de un vehículo automotor que en caso de emergencia o calamidad pública, luego de ser requerido, se niega a prestar la ayuda solicitaria, solicitada. Seis, la O el conductor de vehículo a motor, obviamente, ¿no? Ante señales de alarma o toque de alguna sirena de vehículo de emergencia, no deje la vía libre. Siete, la O el conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en lugares no permitidos para dejar o recoger pasajeros o cargo por cualquier otro motivo. Ocho, la O el conductor que estacione un vehículo automotor en cualquier tipo de vía sin tomar las precauciones reglamentarias previstas para evitar un accidente de tránsito en la vía pública. Tenemos también la O el conductor de un taxi que no utilice el taxímetro a las 24 horas, altere su funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible al usuario. Diez, la O el conductor de un vehículo automotor que tenga según los reglamentos de tránsito la obligación de contar con cinturones de seguridad y no exige el uso del mismo a sus usuarios o acompañantes. Once, la O el conductor que haga cambio brusco indebido de carril. Doce, la O el conductor de un vehículo de transporte público masivo de pasajeros que cargue combustible cuando se encuentran prestando el servicio de transporte. Trece, también son contravenciones de quinta clase, la O el conductor de tránsito, obviamente, ¿no? La O el conductor que lleve sus brazos en sitio no adecuado a personas, animales, objetos. La O el conductor que conduzca un vehículo sin luces en mal estado de funcionamiento. No realiza el cambio de las mismas en las horas y circunstancias que los reglamentos de tránsito. Utiliza las luces direccionales luminosas antes de efectuar un estacionamiento. La O el conductor que delante de un vehículo de transporte escolar mientras este se encuentra estacionado en lugares autorizados para tal efecto y sus pasajeros se estén embarcando o desembarcando. Dieciséis, la O el conductor de vehículos de propiedad del sector público ecuatoriano que conduzca el vehículo oficial fuera de las horas de oficina sin portar el respectivo salvoconducto. Obviamente al hablar de salvoconducto decimos que es la autorización credencial, etcétera, que tienen todo el servidor público para hacer uso de dicho vehículo. La O el conductor del vehículo de transporte público masivo que se niegue a transportar a los ciclistas con sus bicicletas siempre y cuando obviamente el vehículo cuente con las facilidades para transportarlas. Artículo dieciocho, la O el conductor que no respete el derecho preferente de los ciclistas en cualquier tipo de desvío, cruce de caminos, etcétera. La O el conductor que invada con su vehículo circulando o estacionándose las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas. La O el conductor de motocicletas, motonetas, etcétera, o cuadrones que transporte un número de personas superior a la capacidad permitida de conformidad obviamente con los reglamentos de tránsito. La persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos correspondientes. También decimos que la O el conductor que deje en el interior del vehículo a niñas, niños solos, sin supervisión de una persona adulta también está inmerso dentro de las contravenciones de quinta clase. Así mismo, de la misma manera, pues al hablar de, aquí hablamos también de las sanciones pecunarias que tienen estas personas y hablamos de, aquí nos habla de ser ha sancionado con multiquivalente al 15% de un salario básico unificado. Si hablamos de los 425 dólares que hablábamos anteriormente y del salario básico unificado para el 2022, estaríamos hablando de unos 63 dólares con 75 centavos que se tendría que pagar por infringir y caer en esta contravención de tránsito, más la reducción de puntos a su licencia de conducir estipuladas para el efecto. Profe, disculpe que le interrumpa en la clase. Lo que pasa es que estoy realizando la tarea y sobre el tema del mapa conceptual, no sé si usted me podría dar algún tipo de información. No sea malito, le contesto eso por chat o después de la clase. Ya necesitamos avanzar y después les doy 10 minutitos. Anteriormente sí les había dado el articulado inclusive del reglamento, pero a eso hablamos de los 10 minutitos que tenemos, ¿ya? Bueno, ojalá tenga el tiempo para realizarlo porque está medio complejo el deber. O si no, por el chat tranquilamente yo les atiendo. Si hay tiempito. O sea, Aibera, yo solo quiero saber porque ahí dice el laboro, la clasificación de transporte terrestre de acuerdo con su clase y tipo, solo lo que es transporte terrestre, no lo que es marítimo y... No, 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 está su ámbito... Ajá, sí, 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 está bien. Muchas gracias. A ver, ahora vamos a fijarnos en lo que concierne contravenciones de sexta clase estipulada igual en nuestro código orgánico integral penal. Ay, tengo tanta ley que... Ya, perfecto. Las contravenciones de sexta clase. Igual aquí nos dice que será sancionado con una multa equivalente, multa equivalente al 10% del salario básico unificado del trabajador en general y reducción de tres puntos en su licencia de conducir. El 10% obviamente de salario básico unificado en la sanción pecunaria sería multa de unos 42 dólares con 50 que corresponde al equivalente del 10% del salario básico unificado, más la reducción de puntos. ¿Y quiénes están inmersos dentro de esta contravención de sexta clase? Pues son los siguientes, la o el conductor de un vehículo automotor que circule contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás instituciones legales, la persona que no conduzca su vehículo por la derecha en vías de doble dirección, la o el conductor que invade con su vehículo en las vías exclusivas asignadas para los buses de transporte rápido, la o el conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios, que bueno, esto les obliga en la revisión de conformidad con el reglamento, la o el conductor que estaciona un vehículo en los sitios prohibidos por la ley en los reglamentos de tránsito, la persona que obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin combustible, siete, la o el conductor de un vehículo automotor particular que pues trae niños sin las correspondientes seguridades de conformidad al reglamento establecido, la o el conductor que no detenga el vehículo antes de cruzar una línea férrea, la línea igual de transporte público en las, igual en las vías rápidas de uso exclusivo de estos servicios. Las personas que conduzcan o instalen sin autorización del organismo competente en los vehículos particulares o públicos, cualquier tipo de vehículo, cualquier tipo de sirena, de cualquier naturaleza, en cuyo caso además de la sanción prevista en el presente artículo, se retirarán estas sirenas del vehículo. También nos dice que pues también están inmersos dentro de esta contravención de esta clase la o el conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque adecuadamente los triángulos de seguridad conforme al establecido en los reglamentos de tránsito. También pues la persona que conduzca un vehículo con vidrios, películas antisolares, oscuras, los vidrios polarizados que tanto hablamos de cualquier tipo de adhesivo que impidan la visibilidad del conductor. Aquí también hay una excepción porque normalmente esto suele pasar y a veces les extiende en una situación de tránsito por una contravención de sexta clase. Pero aquí también hay la excepción de que siempre y cuando, por ejemplo, los vidrios polarizados el origen sea de fábrica, entonces ahí no habría ningún problema. Pero todo esto se perfecciona o se puede dar fe cuando se inicia el trámite o cuando el agente de tránsito, etcétera, o quien tenga la competencia, pues inicia el trámite y ahí se puede fundamentar este tipo de situaciones. Luego al conductor que utiliza el teléfono celular, esto es muy importante, miren ustedes, luego al conductor que utiliza el teléfono celular mientras conduce y no haga con incluso dispositivo homologado de manos libres, con tanta tecnología que hay ahora, pues es una, utilizar el teléfono conduciendo, pues es una contravención de sexta clase y obviamente tendríamos que utilizar manos libres. Luego al conductor de transporte público de servicio masivo que incumple las tarifas preferenciales fijadas por la ley en beneficio de los niños, de estudiantes, personas adultas, mayores de 75 años de edad y personas con discapacidad especial. También nos dice que están inmersos de contravenciones de sexta clase. Luego al conductor que no entienda las luces del vehículo en horas de la noche, o conduzca en sitios oscuros como túneles o con las luces apagadas. Luego al conductor, controlador o ayudante de transporte público comercial que maltrate de obra o de palabra a cualquier usuario. Las personas que sin permiso de la autoridad de tránsito competente realiza actividades o competencias deportivas en las vías públicas con vehículos de tracción humana o animal. La o el propietario de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de bicicletas, motocicletas y de locales de reparación, o adecuación de vehículos en general que preste sus servicios en la vía pública. También está acá, pues, la o el propietario de vehículos de servicio público, también comercial, privado, que instalen sus vehículos, equipos de video, televisión en sitios que puedan provocar cualquier tipo de distracción al conductor. La o el conductor de un vehículo que preste servicios de transporte urbano que circule con las puertas abiertas. También los conductores de vehículos pesados que circulen por zonas restringidas sin perjuicio de que se cumpla con lo estipulado, por ejemplo, en las ordenanzas municipales, etcétera. La persona que conduzca un vehículo automotor sin portar, obviamente, licencia de conducir, que es una contravención de sexta clase. Y también hace referencia a los ciclistas y peatones en los casos que corresponda y se les sancionará únicamente con la multa. Ya vemos aquí la multa es del 10 por ciento. Ya eso mencionamos anteriormente. Pues bien, hablando de las contravenciones de séptima clase, específicamente decimos que será sancionado con multa equivalente, equivalente al 5 por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 1.5 puntos en su licencia de conducir. Al hablar de la sanción pecuniaria, la multa sería del 5 por ciento del salario básico unificado, que sería 21 dólares con 25 centavos. Sería la multa equivalente al 5 por ciento del salario básico unificado en este tipo de contravenciones. Quienes están inmersos dentro de este tipo de contravenciones, pues el conductor que usa inadecuadamente y reiteradamente la bocina u otros dispositivos sonoros contraviniendo con las normas previstas en la ley. La o el conductor de transporte público, de servicio masivo de personas y comercial cuyo vehículo circule sin los distintivos de identificación reglamentaria o sobre el tipo de servicio que preste esta unidad. Las personas con discapacidad que conduzcan un vehículo adaptado a su discapacidad sin la identificación o distintivo correspondiente. Obviamente aquí decimos que tienen que, para todo trámite o para que ellos también puedan circular, tienen que andar a llevar el certificado de discapacidades que ya no otorga el CONAVE, sino asumir las competencias del Ministerio de Salud Pública, en donde específicamente ya, de acuerdo a la normativa legal vigente, ya les estipula el grado de discapacidad, tanto físico como internacional. La o el conductor de un vehículo de servicio público que no presenta la lista de pasajeros cuando se trata de transporte público interprovincial o internacional. Esto vemos que para hacer la hoja de ruta que llaman los conductores de este servicio público, pues tienen que presentar la lista de pasajeros, que eso nos ha pasado a muchos, que siempre estamos anotando en los registros de ellos, en nuestros datos personales. La o el conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento de conformidad con los reglamentos de tránsito. Esto está bien clarito. La o el conductor que no utilice, obviamente, el cinturón de seguridad, contravención de séptima clase. La o el conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no ponga a disposición de los pasajeros recipientes o fundas para la recolección de basura o desechos. La o el peatón que en las vías públicas no transite por las doceras o sitios de seguridad destinados para el defecto. La o el peatón que en las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia no deje la vía libre. La persona que desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que contaminen el ambiente. Once, la persona que ejerce actividad comercial o de servicios sobre las zonas de seguridad peatonal o cualquier tipo de calzada. Acá también están inmersos los ciclistas o motociclistas que circulan por sitios en los que no se les ha permitido. La o el comprador de un vehículo automotor que no registra en el organismo de tránsito correspondiente el traspaso de dominio del bien dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha del respectivo contrato. Quienes no legalicen la documentación de traspaso de dominio. La o el ciclista o conductor del vehículo de tracción animal que no respete la señalización reglamentaria. La o el propietario de un vehículo que instale luces, faros, nebrineros, en sitios prohibidos del automotor obviamente sin la previa autorización. La o los ciclistas o peatones en los casos que corresponda se les mencionará únicamente con la multa de acuerdo también a la contravención de séptima clase. Bueno, entonces acá al hablar de la rapidito para que tengan en cuenta un ratito, estamos por acá, estamos por acá, perfecto. En el, en las contravenciones de segunda clase igual no habíamos hablado de la sanción pecunaria y nos habla del cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador. Y en este caso sería los cuatrocientos veinticinco dividido para dos, ¿no es cierto? Que sería una multa de doscientos doce dólares con cincuenta centavos específicamente en contravención de segunda clase. Acá también me faltó establecer resta, más contravenciones de tercera clase. Igual, la sanción pecunaria nos dice que es de, ¿dónde estamos? Cuarta clase, tercera clase. La sanción pecunaria, la multa será equivalente al cuarenta por ciento del salario básico unificado. Esto corresponde a los cuatrocientos veinticinco, que sería el cuarenta por ciento, unos ciento doscientos, ciento setenta dólares, ciento setenta dólares de multa pecunaria por este tipo de infracción. En lo que concierne a las contravenciones de cuarta clase, igual hablamos que serán sancionadas con una multa equivalente al treinta por ciento del salario básico unificado y a ver, el treinta por ciento de los cuatrocientos veinticinco sería ciento, ciento veinticinco dólares con centavos, con cincuenta centavos para ser específico. Entonces, dentro de la sanción pecunaria. Hablamos de las contravenciones de, y las de quinta clase, que bueno, ya, ya vimos del valor, ¿no? Que es el quince por ciento, que sería unos sesenta y tres dólares y picos para la, para la multa establecida. Pues bien, una vez que hemos analizado todos los tipos de contravención, contravenciones de tránsitos estipuladas en el COIP, pues voy a, voy a continuar con ustedes de acuerdo a, a coordinación y de acuerdo a lo que, a las clases planificadas para esta, la última clase, porque esta es la última clase, ¿verdad? Entonces, vamos a, vamos a culminar con otro tipo de título, de otro tipo de unidad totalmente distinta a lo que deducía delitos y contravenciones, y vamos a pasar al aseguramiento de los actores de seguridad vial y reglamentos de la ley orgánica de transporte terrestre y sus normativas conexas. Y pues bien, dentro de los contenidos de, de esta unidad vamos a hablar acerca del sistema público para el pago de accidentes de tránsito, el FONSAD, actores de la seguridad vial y los usuarios en las vías, el tipo de placas que esto, esto es de cultura general, ¿no? El tipo de placas y también la circulación en las vías. Y también un ratito. Perfecto. Vamos a continuar, entonces, con el desarrollo de la siguiente diapositiva, vamos a hablar acerca del sistema público para el pago de accidentes de tránsito. No sé si ustedes tienen algún conocimiento sobre lo que es el sistema público para pago de accidentes de tránsito, si alguien me, me contesta. Bueno, siguiendo con clases en vista de que nadie tiene idea o bueno, tendrán idea, pero no lo quieren decir. Pues a manera de, a manera de antecedentes, pues, a manera de antecedentes, pues, se debe manifestar de que toda ley se crea o toda institución que crea el gobierno central tiene un objetivo, ¿no es cierto? Y justamente se crea el sistema público para pagos de accidentes de tránsito con, con, con un antecedente. Y es que la constitución de la República del Ecuador en el año 2008, y de acuerdo a su última, a su última modificación, pues, manifiesta en su artículo 83 cuáles son las responsabilidades de las ecuatorianas, ecuatorianas, de todos los ciudadanos, sin perjuicio de lo previsto en la constitución y en las normas supletorias vigentes. Y nos decía que dentro de los principios que, que persigue y con el objetivo por el cual fue crear el sistema público para el pago de accidentes, pues, específicamente es para promover el bien común e interponerse sobre el interés general, el interés particular, conforme a las reglas del, del, del buen vivir, el sumo causa y que decimos. También, pues, practicar los principios de justicia social, los principios de solidaridad en el ejercicio y disfrute de los bienes y servicios públicos. Asimismo, pues, asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad cuando tengan que hacer. El artículo 11.9 de nuestra constitución, igual, nos hacía mención al, al mayor, alto deber del Estado y, y es, eh, hacer, eh, cumplir y hacer cumplir lo que manifiestan los preceptos constitucionales, eh, pero también como ciudadanos, eh, nos dice que igual tenemos que cooperar con el Estado, la comunidad, la seguridad social, eh, y pagar también nuestros tributos establecidos, eh, en la ley. Ya, entonces, en concordancia, eh, con todos estos artículos y con estos antecedentes, pues, se crea el sistema público para el pago, eh, de accidentes, eh, pues, efectivamente, la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, de acuerdo a su última modificación del veintiuno de agosto del dos mil dieciocho, eh, publicada con registro oficial número trescientos noventa y ocho, eh, del siete de agosto del dos mil ocho, de agosto, pues, eh, nos habló, eh, del aseguramiento de su, de su libro quinto, que habla de la ley, eh, quien indica lo siguiente, a fin de garantizar la protección de las personas que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, se crea el sistema público para pago de accidentes de tránsito, administrado por la entidad que para el efecto determine el gobierno central, en este caso el sistema público para pagos de accidentes, eh, de tránsito, el mismo que se regirá en base a las normas y condiciones que se establezca en su reglamento respectivo, ya, entonces, el reglamento, eh, de la ley orgánica de transporte y seguridad vial, eh, con esta ley orgánica y de acuerdo a este último suplemento, pues, eh, prácticamente crea este sistema, eh, con qué objetivo, con el objetivo, pues, de, de garantizar la protección de las personas, eh, para que se trasladen de un lugar a otro, en aras de, de garantizar la vida, que es un principio fundamental que manifiesta nuestra constitución, ya, entonces, eh, el objetivo de la creación de este servicio público para el pago de accidentes de tránsito es, eh, efectivamente, eh, garantizar, eh, la vida, pero mediante, ¿cómo? ¿Cómo garantizamos la vida? Mediante la atención médica, eh, de la ciudadanía, frente a un accidente de tránsito, ya, eh, quien también en este sentido se pueda, este, eh, cubrir o garantizar, eh, mediante un amparo económico a cualquier ciudadano, a cualquier ciudadano sin excepción, sea este un conductor, un pasajero, un peatón, eh, que sufra cualquier tipo de lesión o, o falleciera también debido a un accidente vehicular, ya, eh, entonces, eh, es importante que, por ejemplo, también, mediante analizar la resolución del SPAD del dos mil dieciséis, que establece, pues, los desembolsos por los daños corporales, eh, funcionales y orgánicos, y por el tema de discapacidad permanente y por muerte, eh, entonces, directamente decimos que es un, eh, servicio, eh, público destinado para todos los ciudadanos que han sufrido cualquier tipo de accidente de tránsito. Nos manifiesta que todos los vehículos a motor sin destrucción de ninguna naturaleza, sea de propiedad público o privada, deberán cancelar anualmente la tasa por los servicios que se presta a través del sistema público por pago, eh, de accidentes de tránsito. Esto, eh, se cobra con la, eh, cuando se va a matricular el carro, ¿no? Se cobra ese tipo de tasa, eh, del sistema público para el pago de accidentes de tránsito. Toda persona víctima de accidentes de tránsito ocurrido en el territorio nacional tiene plenos derechos a acceder al servicio que se presta a través del sistema público del pago de accidentes de tránsito y no se le podrá poner exclusión de ninguna naturaleza. Ya esto es importante que nosotros, eh, sepamos, eh, si el monto total de los perjuicios causados en un accidente de tránsito no son cubiertos en su totalidad al saldo correspondiente, seguirá constituyéndose responsabilidad del causante del accidente cuando éste sea determinado por la autoridad competente. El sistema público para el pago de accidentes de tránsito no sustituye a ningún caso, eh, sobre las responsabilidades civiles. Aquí yo veo que, eh, más son responsabilidades penales porque si nos vamos a que un accidente de tránsito causa solo daños materiales, lesiones, o mucho más fallecimiento, muerte, hablamos de, de otro ámbito legal, ¿no? Que no es necesariamente el civil, sino el penal, en donde yo, eh, siguiendo las reglas del debido proceso, establezco, eh, la culpa y responsabilidad, eh, de un conductor, de cualquier persona que causa un accidente de tránsito, y pues puedo pedir con eso la reparación integral a la víctima. Entonces, en un caso, responsabilidades civiles y también penales originadas por los causantes, eh, de los accidentes de tránsito, ¿ya? Eh, eh, aquí en esta parte sí quiero hacer mención a los, a los desembolsos, ¿no? De acuerdo a, a las condiciones, límites y montos, eh, de la protección para cada víctima. Y bueno, esta resolución nos dice que por fallecimiento, el sistema público por el pago de accidentes, eh, pues lo hará un pago de cinco mil dólares por persona por cuestiones de fallecimiento, eh, o por muerte sobrevenida dentro de los, de los doce meses siguientes al accidente de tránsito y a consecuencia del mismo, y que será determinado mediante una auditoría médica, eh, por el profesional, eh, de la salud acreditado, especializado, eh, etcétera. ¿No? Entonces siempre y cuando se tiene que justificar esta situación, eh, con los documentos que nos solicite el SPAD y podemos nosotros reclamar el pago de cinco mil dólares por fallecimiento. De la misma manera, pues hablamos de, del pago por discapacidad, eh, y se lo hacen un pago máximo de hasta igual, cinco mil dólares por persona. Es decir, si hay de dos personas con discapacidad, pues se pagará cinco mil por cada persona, es decir, diez mil por las dos personas. Eh, se pagará un máximo de hasta cinco mil dólares por persona de acuerdo a la discapacidad, ¿No? Por discapacidad sobrevenida dentro de los doce meses siguientes al accidente. Esto sí que quede clarito. Conforme al daño comprobado y debidamente respaldado por un certificado de discapacidad y también, este, un certificado por el ente regulador, que es el Ministerio de Salud Pública, y también, eh, por la profesional, eh, que en ese entonces declaró la discapacidad y la emergencia, ya, quien le trató. Por eso es que ya vamos a ver los, los requisitos que siempre, eh, piden en el SPAD, ¿No? Para ser, eh, acreedores de este servicio público para el pago de accidentes de tránsito. También la misma resolución, eh, que es muy importante, nos, nos habla sobre los gastos fúnebres, eh, de hasta un pago de, de cuatrocientos dólares por persona, ya, en gastos, eh, funerarios. Y también, eh, nos habla la misma resolución sobre gastos médicos, eh, también el sistema público para el pago de accidentes también se hace presente en cuestiones de, eh, servicios médicos, de hasta un pago hasta tres mil dólares por persona, eh, por todos los gastos médicos generados por la prestación médica, por la, por la, por la prestación de servicios, ¿No? Que se den dentro de los, de las entidades o de hospitales, eh, pertenecientes a la red integral de salud pública, o a la red privada complementaria, eh, estipulada también en el sistema nacional de salud. Obviamente sujetándose a la normativa vigente, eh, de, de las leyes, ¿No? Del sistema de, de, del sistema nacional de salud. De la misma manera, pues hablamos también que el sistema público para pago de accidentes de tránsito se hace presente en lo que corresponde a los servicios de ambulancia, eh, atención prehospitalaria, eh, de transporte secundario también, cuando se le traslada a una víctima en una ambulancia, yo que sé, está de urgencia, se le lleva a Quito, Cuenca, Guayaquil, etcétera, eh, un pago de hasta doscientos dólares por persona, doscientos dólares por persona, por gastos de atención médica, transporte, de víctimas de ambulancias debidamente autorizadas, ¿No? Por la prestación de este servicio por parte del Ministerio de Salud. Sujetándose a la normativa legal vigente y a todo lo relacionado con el reconocimiento económico de la prestación de este servicio. Ya, eh, estos son los, los parámetros y los montos pagados por protección, que cubre el SPAC, ¿Ya? Entonces, igual nosotros, por ejemplo, vamos y, y vemos la cantidad de, por ejemplo, en la rendición de cuentas de cada institución pública, eh, la manera en cómo ha beneficiado a tantos de víctimas, pues, sí es un pago significativo, ¿No? Eh, que, que se hace, eh, que hace el sistema público por el pago de accidentes de tránsito de acuerdo a las protecciones, al tipo de protección, hacen una tablita, ¿No? De acuerdo igual a las víctimas, eh, cuál es el total igual de beneficiarios, y los montos a los cuales han llegado y, y han podido dar, ah, la atención solicitada por este, por esta entidad pública. ¿Ya? Entonces, eh, también quiero, este, hacerles alguna preguntita, ¿No? Y bueno, primerito, antes de nada, decirles los requisitos, pues, para nosotros poder, eh, hacer, eh, uso de este sistema público por el pago de accidentes de tránsito, ¿Qué es lo primero que nos piden? Siempre, eh, bueno, además de los documentos, eh, personales de la persona, de la víctima, pues, también nos piden, es importante el certificado bancario original y actualizado por el paciente, eh, o las terceras personas legalmente establecidas, ¿No? En el caso de muerte se presenta, eh, una, una declaración juramentada, y asimismo la posición efectiva, que de cierta manera son documentos legales que le dan la calidad de heredero a la, al, del decujus de la persona que, que falleció. Asimismo, pues, es importante las facturas, eh, todo lo que nosotros podamos desglosar y que nos permitan a nosotros de extender y justificar, eh, el detalle, eh, de los gastos médicos, eh, de los, de las medicinas, de todos los insumos médicos y de los valores de todos los honorarios de, de los médicos, es decir, que se detalle todos los servicios hospitalarios para nosotros poder, eh, hacer uso de este, de este sistema público para el pago de exigentes, ¿Ya? Eh, les pregunto a ustedes, eh, es importante que nosotros sepamos también cuándo prescribe este, este, esta protección, esta protección que nos da el Estado, eh, si bien es cierto, eh, siempre nosotros en el ámbito jurídico, eh, nos mantenemos a, a reglas de, de prescripción, en la cual yo, por ejemplo, puedo dejar de presentar un proceso judicial, eh, porque, por el transcurso del tiempo, y eso se llama, eso corresponde a la prescripción. Eh, dentro de la prescripción, pues, eh, la pregunta sería, eh, ¿Cuándo caducaría este, este derecho o hasta cuándo yo podría reclamar? Pues, pues, anteriormente, eh, este derecho a, hasta antes del dos mil dieciséis se reclamaba a, hasta dos años posterior al accidente de tránsito, pero hoy en día, con las nuevas reformas legales, pues, se tiene hasta un año para, para reclamar dicho derecho. Es decir, hoy pasa el accidente y tengo un año para reclamar dicho derecho. Normalmente no esperan hace un año, ¿No? Siempre se hace de forma inmediata, pero para que ustedes tengan conocimiento, prescriben un año. Ya. Eh, les hago a ustedes una pregunta, y esto sí quisiera que me respondan. Eh, ¿El SPAD cubre los daños, eh, los daños materiales del vehículo? O sea, ¿Sí le cubre esto o no? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Por qué? Esa no es la respuesta, pero vamos viendo. Si yo solamente tengo daños materiales de un vehículo, ¿Cuál sería lógico, no? Eh, de acuerdo a lo que siempre yo les he estado mencionando y mencionando, que el objetivo, el alcance de la ley, de la constitución, o sea, si solamente tengo daños, eh, que sufre el vehículo, daños materiales, pues, ¿Tendré yo derecho a reclamar esta protección? No, no es cierto. O sea, la respuesta está bien, no. Pero, pero en sí, eh, para, para dejar bien sellada, pues, esta pregunta, eh, pues, efectivamente, ¿Cuál es el objetivo de la creación de este sistema? Es efectivamente, eh, pues, salvaguardar, eh, la vida de las personas. Entonces, si nos vamos a daños materiales, vamos a decir que no. Pero la respuesta es, ¿Por qué? Porque, eh, se crea este sistema público en aras de proteger la salud, de proteger, este, eh, la vida de, de, de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, esa es la respuesta, ¿No? Ya, eh, les pregunto a ustedes, en el, en el caso de fallecimiento, ¿Quiénes pueden, eh, solicitar este tipo de protección? Los herederos. Exacto. ¿Quiénes serían los llamados? Los herederos, ¿No es cierto? Entonces, hablamos de, de familiares, la respuesta sería familiares directos, familiares directos del, de la persona que sufrió un accidente de tránsito, por eso es que nosotros presentamos una, una posición efectiva, en donde nos da la calidad de herederos de, de una persona ya fallecida, eh, como hacíamos del árbol geneológico, ¿No? Eh, tenemos, eh, eh, parientes de forma ascendente y descendiente, eh, que corresponde a los hijos, a los padres, a los hermanos, al mismo cónyuge sobreviviente de esta persona, y esto lo encontramos para que tengan, o si pueden revisarle, en el artículo, eh, diez veintitrés del código civil, ahí está estipulada esta, esta figura jurídica. Eh, yo les pregunto otra cosa, eh, por ejemplo, si yo estoy borrachita, o alguien está en estado tídico, tiene, al momento del accidente, bueno, al momento de causar el accidente, o muere, fallece, lo que sea, ¿Tiene derecho a reclamar esta protección, o, o no tendrá derecho? No. No. A ver, ¿Por qué dice sí? ¿Por qué? ¿Quién dice no? Verán que estoy en estado tídico, verán que eso puede causar una contravención, inclusive, eh, es un delito, eh, cuando causó incapacidad, o peor, una muerte culposa. ¿Por qué? Porque, este, la ley, este, fundamenta la preservación de la vida. ¿Nante? Porque tiene que ver con la salud, indistintamente de si está borracha o no está borracha la persona. Ya, entonces, ¿Cuál es la respuesta? ¿Tiene, tiene derecho el borrachito o no? Sí. Ya, ¿Quién dijo que no? ¿Alguien dijo que no? Pues perfecta, esa respuesta es correcta, porque, efectivamente, no, eh, anteriormente yo les había manifestado, y acá por la otra diapositiva estaba que, sin excepción alguna, eh, prácticamente todos tienen derecho. Es decir, el interdicto, el borrachito, el loco, el que haya causado el accidente, lo que sea, tiene derecho, eh, a esta protección, del sistema público para el pago de accidentes, porque la ley es clara, ¿No es cierto? Entonces, la ley a mí no me dice, eh, por el merecho de que tenga la culpa, o porque haya estado borracho, eh, o porque estuvo loco, interdicto, lo que sea, no tiene derecho, ¿Ya? Entonces, la ley es muy clara, y en esto sí, eh, tenemos que tener en cuenta los derechos que nosotros, como ciudadanos, nos asiste, independientemente de la condición en la que nos encontremos. Pero también, eh, dejando a salvo el derecho de que, eh, la persona, eh, que tiene que reclamar, o tiene que iniciar un proceso legal correspondiente, eh, de acuerdo a las reglas del debido proceso, pueda hacerlo. Porque tal vez yo tenga, eh, eh, derecho al, al pago de, de este sistema público, ¿No? En los desembolsos que ya vimos anteriormente. Pero no se salva de, por ejemplo, del proceso, eh, penal, judicial, que le puedan seguir. Ya, entonces, eso hay que tener muy clarito, ¿No? Ahora también, eh, yo les pregunto si, por ejemplo, una persona que no pagó la matrícula, tiene también derecho, ¿Tendrá o no tendrá derecho a esta protección? No sé cómo se esté manejando en Guayaquil, pero, eh, no sé si las competencias de allá cobran este, este sistema público en la Junta de Beneficiencia del Guayas, o les descuentan en la, en la matrícula. Eh, pero, pero eso les digo, por ejemplo, si alguien no tiene la matrícula pagada, ¿Tiene o no tiene derecho? Les pregunto a alguien, ¿Si yo no pago la matrícula de mi vehículo? Buenas noches. ¿No tiene derecho? Buenas noches. Yo diría que no tiene derecho. ¿Por qué? Porque es como un seguro, pues al momento que usted no tiene activa su matrícula, no está al día, es como que pierde su seguro. Sí, tiene derecho. Sí, tiene. Ya, a ver, en ese sentido, sí, estas son las preguntas que nosotros siempre debemos saber porque nos, nos van a querer sorprendernos, ¿Cierto? Nos van a decir, usted no ha pagado, usted no, no puede reclamar nada. Pero la ley, hago énfasis a la ley, la ley a mí me dice que todas las personas tienen excepción alguna, no me dice si pagué o no pagué la matrícula de mi vehículo. Cualquier persona que ha sido víctima de un accidente de tránsito, tiene derecho. Entonces, si me quieren sorprender, por favor, que me apaguen ese... Ya no sirve. Por favor. Me apaga. Ya. Entonces, frente a esta, si me escuchan, ¿no? Sí. Frente a esta situación, nosotros tenemos que tener bien claro para que nadie nos sorprenda, ¿no? O vayan a decirles, no, es que tienen que pagar y tanta cosa, por lo tanto no tienen derecho. La ley es clara, tienen que decir, todas, toda persona, toda víctima de un accidente de tránsito tiene derecho, por más que no haya pagado la matrícula del vehículo. Cabe recalcar que igual el servicio de rentas internas como ente recaudador del Estado, pues ellos sí tienen un porcentaje, es del 15% que pone, digamos, así como multa cuando no pagan ese tipo de servicio. Por eso es la situación que no nos vamos a meter a eso. Pero tiene derecho. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, yo les pregunto, si una persona fallece, ¿no es cierto? Pero no es la dueña del vehículo, ¿podrá reclamar este derecho también? Yo creería que sí, porque este derecho es tanto para los conductores y peatones, y está sufriendo un accidente de tránsito. Entonces, como esta ley para las vidas humanas, creería que sí. Claro, efectivamente, porque la protección de este sistema público para el pago de accidentes de tránsito está dirigida a las personas que transportan un vehículo, ¿no es cierto?, en el caso de los conductores, no a los vehículos y a los propietarios. Entonces, que es muy diferente, ¿no es cierto? Ya, y ahora la pregunta, es una pregunta, bueno, que suele pasar a menudo, ¿no?, pero yo les pregunto, ¿podrá una clínica de salud, independientemente que, bueno, que haga trato con los, con el Ministerio Público, negar la atención de un, de un paciente que ha sido víctima de tránsito? No, no le puede negar. Ya. Es porque es un derecho de salud y es, después pueden sufrir alguna demanda por no atender una emergencia, y especialmente por el tránsito. Exactamente, eso sí, es muy importante que nosotros seamos conocedores de lo que nos asiste como ciudadanos, ¿no es cierto? Prácticamente la ley orgánica de salud estipula sanciones, bueno, hasta dependiendo, no puede caer en, hasta en cuestiones de, de, del área penal, pero establece sanciones, existe sanciones para aquellas personas o aquellas instituciones públicas o privadas, más de las privadas, ¿no?, que no, no tengan o no brinden la atención a una, a un paciente, a un paciente sí que ha sufrido un accidente de tránsito, ¿ya? Entonces, esto es muy importante que nosotros sepamos, ¿ya? Sí, sí, abogada, porque realmente lo primero que pregunta en las clínicas privadas es, ¿cuenta con un seguro? Siempre es lo que pregunta. Sí, sí, justamente por eso, porque imagínense, no nos vamos a dejar sorprender de la gente que tal vez nos diga, ¿saben qué? No, no le puedo negar porque usted tiene seguro lo que sea. No, este es un seguro público, un seguro público, por lo tanto, se paga de acuerdo al gobierno central, a las estipulaciones, ya digo, no sé cómo se maneja en Guayaquil, pero acá se paga conjuntamente con la matrícula, no sé si ella tiene la competencia, lo que es la Junta de Beneficiencia del Guayas, entonces ahí sí, no sé si alguien conoce, esa situación. Yo estoy acá... Ojalá, una pregunta. Dígame. Este, ¿por qué las clínicas privadas, o no sé si las clínicas privadas, le dan prioridad a los seguros privados antes que ya sea un IES o otro ente gubernamental? ¿Por qué tienen prioridad los seguros privados? O sea, ¿tienen más peso? Siempre hemos hablado de esto, ¿no? Yo siempre he discutido esta situación. Por ejemplo, cuando siempre nosotros decimos, inclusive nosotros, como ciudadanos, debemos exigir que todas las instituciones que cubren los derechos, digamos, fundamentales en lo que es educación, salud, etcétera, que permitan nuestro bien vivir, tienen que tener las condiciones necesarias para atendernos mucho más desde el ámbito de la salud. Entonces, cuestionamos mucho eso, pero lastimosamente también hay personas que así como cuestionamos, también reconocemos de que siempre el servicio privado es mejor. Por ejemplo, en el caso de telefonía móvil, digo usted, no, es que del Estado no es tan bueno como es en telefonía móvil privada. Entonces, en el ámbito de la salud, la respuesta es simple, porque nosotros no exigimos los derechos. Por ejemplo, hubo una situación de una persona que, bueno, por no portar sus documentos personales, tuvo un caso justo así, exclusivo, por no portar solo sus documentos personales, tenía un seguro y todo eso no lo quisieron atender, por no tener su cédula de identidad. Entonces, es ahí en donde nosotros, conociendo todas estas premisas de derecho, todos los derechos que nos asisten, hacerlos exigibles. Si bien es cierto, sí, tal vez pagamos un seguro. ¿Cuánto es un seguro privado? Un seguro privado que, por ejemplo, a mí me ofrecieron recientemente, estuvo en 80 dólares. Igual con las mejores clínicas aquí en la ciudad de Río Bamba, Quito y Guayaquil también, convenio con otras clínicas privadas. Pero está en nosotros hacer exigir ese derecho, porque no porque sea un seguro privado, pues no nos van a dar la atención prioritaria a una persona, porque se sobreentiende que la salud es un principio fundamental que no rige solamente a quien paga, sino también a todos los sujetos de derecho, y mucho más a las personas de atención prioritaria. Entonces, eso dice clarito la ley. Entonces, ya depende de nosotros que nosotros hagamos valer ese derecho y digamos, bueno, si bien es cierto, viene un paciente que tiene un seguro privado, pero en ningún momento a mí la ley me dice que ustedes tienen que dar referencia a personas con dicho seguro. Caso contrario, pues, se ganan una queja, es lo que he solido hacer yo, ¿no? Exigir mi derecho a tantas instituciones públicas o privadas. Entonces, que no nos dejemos sorprenderles es una recomendación, ¿no? De que no es que porque es privado tiene que costar más, tiene que ser el mismo servicio para todos, pero siempre y cuando nosotros como ciudadanos cumplamos y también les hagamos cumplir a este personal, ¿no? ¿Alguien? Abogada, ¿se puede dar también este tema? No sé si usted recuerda que hubieron muchas clínicas de centros de diálisis que se quejaban porque el Estado no les pagaba de los usuarios del seguro social. Entonces, también se da por eso bastante. Sí, exclusivamente, bueno, eso ya es un convenio interinstitucional entre ellos, pero lastimosamente ellos se ganan, vea, problemas judiciales, porque no es una buena defensa o no es, sí hubo, parece que hay una sentencia de corte constitucional, no estoy, no me acuerdo el número, pero efectivamente ellos tienen que atender independientemente que les paguen o no les paguen. O el convenio esté mal hecho, o sabe qué chuta es que los del sector público nos deben ya tanto tiempo y es por eso que no les podemos atender. O sea, es una defensa, por ejemplo, un problema judicial es una defensa totalmente escueta, absurda, de que ellos puedan argumentar que no se les dio un servicio de salud, en este caso por convenio, a cualquier víctima, así sea en accidentes de tránsito, por esa justificación de que no se hizo bien el convenio, ¿por qué no les pagaron? Alguien, Gabriel, levantó la mano. Dígame. Doctorita Tamara, un gusto, les saluda el alumno Gabriel Jiménez. Muy interesante toda la información que nos ha dado esta noche, se nota su preparación y bueno, la verdad es que me ha servido bastante en especial hacer y desarrollar el deber. Y a eso iba mi consulta antes de que se vaya y no quitarle su valiosísimo tiempo. Si nos puede, por favor, podríamos desarrollar las preguntas y también hay que conversar todos de las dudas que tenemos al respecto del deber para no sacar una mala nota, tal vez al equivocarnos en algún aspecto. Por favor, ayúdenos con eso, tenga la bondad y disculpe, ¿no? La interrupción. Sí, justamente verán, ¿cómo hago? Lo que pasa es que yo tengo, está la clase grabada y tengo que cerrar yo porque me estoy pasando con cinco minutos. Pero les atiendo por chat, por favor, pónganme todas las dudas que ustedes tienen del deber. Creo que había una o dos preguntitas que les puse para que desarrollen, dicen un poquito, pero el resto está en la ley y en el reglamento. Pero si tienen alguna duda, les atiendo por chat. Hubo un estudiante que me pidió incluso mi número de teléfono para alguna duda. No, no, no me ha llamado. Por favor, les voy a pedir. Muchas gracias, Doc. Y por favor, si ahí nos puede también dar una mano porque en los exámenes son bien difíciles y no sabemos qué dar por décimas en mi caso. Si nos puede dar una mano, la verdad, puse bastante esfuerzo en el deber. Y otra vez, disculpe por interrumpir. Yo creo que las preguntas que yo les puse fueron muy... Es para que ustedes entiendan, ¿no? En sí, porque si, por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta muy rebuscada de que, ¿saben qué? ¿Cómo se hace tal situación en contravenciones de cuarta clase? A ver, diga, o sea, no me van a entender o no se va a entender el objetivo de este curso, de esta materia. Entonces, he tratado de ser lo más sucinta posible en ponerles preguntas que ustedes deban saber para que no, como digo yo, para no dejarnos sorprender, para saber cuál es el alcance de la ley, por qué es una ley orgánica, por qué la importancia y por qué se crea un cuerpo legal vigente. Entonces, ese ha sido mi objetivo. Con todo, yo les respondo por chat. Alguien, sí creo que está ahí en mi correo electrónico también. No hay ningún problema en ese sentido. Yo voy a hablar con el tema de la evaluación. No sé si está subida. Vi que algunos trabajos ya habían subido. Pude revisar unos tres, pero yo aspiro ya a revisar esta noche. Y bueno, gracias que me vienen a revisarlos a todos. Doctorita, tenga la bondad de ponernos su correo en el chat del Zoom en este momento para poder hacerle una captura y enviarle, por favor. Por ahora, teléfono, por favor. Claro que sí. Por favor, para que ustedes me pongan sus observaciones y yo poder solventar en base a lo que ustedes me están pidiendo. Ajá. No creo que tengan muchas dudas, pero en cuestión de veras y complejas, porque la verdad no estuvo tan complejo. También es de hecho, arrobaymer.com. Ya, por favor, que me puedan escribir al correo electrónico y yo les puedo solventar con cualquier tipo de situación que ustedes necesiten saber. Asimismo, bueno, las diapositivas que ya no avanzamos a ver, si se fijan un poquito, ¿no? El FONSAD igual es una unidad técnica encargada de administrar los fondos de seguro obligatorio y de accidentes de tránsito, que está dentro, que se cambió del SOAT. Tiene las mismas especificaciones del SOAT y a partir del 2016, pues, asume ya la competencia el SPAD, ¿no? Entonces, eso que quede clarito es casi lo mismo. Simplemente ellos se dedican a prácticamente a establecer el fondo de seguro obligatorio y de accidentes de tránsito, que eso nos interesa saber cuál es el objetivo, ¿no?, del SPAD. Aquí hablamos igual de los peatones. Esto, por favor, que den lectura, ¿no? Cuáles son sus derechos, sus obligaciones, igual que debemos de exigir los peatones, el derecho que nos asisten respecto a los vehículos, al cruce de vías, eso que por favor le revisen. El procedimiento igual para los peatones, eso ya dijimos anteriormente, pero igual consta en las diapositivas. Y esto es muy importante, que todos los conductores, pues, son responsables de la seguridad vial, de la seguridad de los pasajeros y del resto de usuarios. Por eso siempre hay que manejar con responsabilidad. Igual de los conductores, igual no de los actores motociclistas y similares, deben sujetarse a las reglas de la normativa, de los reglamentos vigentes que rigen en nuestro país. Igual lo que concierne al transporte terrestre, lo que debemos exigir los usuarios dentro del transporte público. El respeto que merecemos, que nos traten con un trato justo, el cobro justo, que siempre debemos exigir. El tipo de placas de esta escultura general, por favor, aquí está el grafiquito, que por favor lo lean. Ya me estoy yendo con 10 minutos. Las placas por provincia, no hay mucho que explicar. Creo que igual, de acuerdo a dónde estamos, están las placas, ¿no? Chimborazo, miren, están con H. Yo estoy en Río Bamba, acá en Chimborazo, y está la placa H. Entonces, de acuerdo a la provincia en donde se encuentren, la circulación vehicular, que es muy importante. Y ya, eso es todo en cuanto a la materia que hemos recibido. Por favor, que lean un poquito las diapositivas, las últimas diapositivas, que no es complejo. Solamente es cuestión de entender, como les dije, esta ley no es muy extensiva, ¿no? Siempre y cuando igual se garantizan los derechos de los peatones, de los conductores y viceversa, ¿no? Entonces, tenemos que hacer estrictamente lo que manifiesta la ley y su normativa vigente. Les atiendo entonces, ahora sí me despido, un gusto conocerles, les atiendo por chat, cualquier inquietud que ustedes tengan. Y en el examen igual, por chat o lo que sea, me dejan un mensajito, y igual por correo electrónico les estoy contestando para ver cuál va a ser la modalidad. Porque en realidad, si está, no está subido el, ¿cómo es la evaluación final? Tengo que realizarla yo. No sé si se va a reprogramar, porque como les dije, las diapositivas fue por parte de coordinación, es por eso que yo tengo que regirme a lo que me dicen ellos. Cualquier situación, les estoy comunicando por chat o por correo electrónico. Muchísimas gracias, un gusto conocernos. Muchas gracias, abogada. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, abogada. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Nunca nos ayudó. Buenas noches a todos. 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 Gracias.